Música A ver que salís en la tele, saludad a la tele Hola, ¿qué tal? ¡Nos vamos a perder hoy en Madrid! ¡Muchas gracias Marbella! ¡Muchas gracias! Música Música Antonio Chávez nos va a hablar de este torneo, pedazo de torneo, que se ha celebrado aquí en San Pedro de Alcántara y que ha sido un gran torneo, y hay ganadores y premios, aquí están todos los trofeos pero nos va a hablar un poquito de cómo se ha desarrollado todo, por primera vida mía hay novedades y ya bueno pues vamos a conocer un poquito más de todos los participantes y de las novedades de este año Muy buenas, pues mira, este año 11ª edición del Campeonato de España de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Bomberos de Padel por equipo, este año hemos tenido una participación de 26 equipos y la novedad es que por primera vez se ha hecho el Campeonato de España femenino por parejas entonces eso ha sido una novedad, hemos conseguido 7 parejas ya la voz ha empezado a correr, porque las chicas dicen que se lo han pasado estupendo que ha sido una experiencia inolvidable, que quieren repetir el año que viene y ya dicen que tienen más compañeras que para el año que viene querrán venir con lo cual quiere decir que las cosas se están haciendo bien Y además, bueno, yo he visto por aquí mucho movimiento, ahí en el Club de Padel, que es de madrileños ¿Quién ha ganado? ¿Quién han sido los campeones? Bueno, por primera vez se ha dado que los dos equipos de la misma ciudad han ganado las dos categorías Madrid C, que participaba en segunda categoría, ha quedado campeona y Madrid A ha quedado campeona este año, que repite que hace tres años volvió a quedar campeón y Pobra ha sido Mallorca, que lleva tres finales y todavía no ha conseguido ganar el torneo pero supongo que el año que viene vendrá con fuerzas renovadas e intentará ganarlo ya por fin Bueno, hableme de los premios, los trofeos son preciosos, son muy bonitos Pues mira, tenemos cantidad de premios que entregar porque cada equipo participante se lleva un recuerdo tenemos campeón y subcampeón de segunda división, primero, segundo y tercero de primera división hemos hecho paralelo un torneo de acompañantes, para aquellos, las mujeres, los niños que también tienen sus premios y por supuesto el primer campeonato de España de Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Bomberos Femeninos por parejas, todas tienen un regalo, tienen su medalla y aparte las campeonas tendrán su trofeo Bueno, también novedad de que este año has arbitrado tú un poco el partido, ¿no? porque siempre estás organizándolo y todo, pero este año has tenido que hacer más trabajo Sí, más trabajo aún, además de todo lo que es el arbitraje, la organización, los premios, hablar con los sponsors la verdad es que, pero yo te digo una cosa, merece la pena y tener este torneo en Marbella hay que tener mucho, hay que estar muy orgulloso de ello porque es bueno para la ciudad, es bueno para el deporte, es bueno para Nueva Alcántara que sin ellos no podríamos haber conseguido hacer este torneo que siempre nos están apoyando, los 11 años que se ha hecho el torneo se ha hecho en el Club Padre Nueva Alcántara y la verdad que hay que felicitarles porque con las instalaciones que tienen hacen que los jugadores quieran venir año tras año Bueno, ya estamos casi terminando ya el verano para esta nueva estación, ¿no? que comenzará dentro de poco el otoño ¿tenéis previsto muchas cosas, muchas actividades? Sí, estamos cerrando actividades nuevas, torneos empezarán las escuelas todo esto en breve lo vamos a tener ya en marcha las escuelas empiezan la semana que viene torneos empezaremos ya a principios de octubre tenemos un montón de actividades que poco a poco iremos informando de qué es lo que se va haciendo Muchísimas gracias, felicidades por tu trabajo que vemos el resultado y bueno, imagino muchas caras de felicidad vamos a ver esta noche, gracias Vale, a vosotros también, gracias Bueno, hablamos con el responsable de Alavarde en San Pedro Alcántara que va a recibir hoy casi 300 invitados que tiene hoy con este torneo que se ha celebrado en esta ciudad así que vamos a saludar a Miguel que no vea, duro trabajo también que te habéis tenido vosotros ¿Qué tal? Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo Pues bien, aquí esperando que lleguen ya los invitados esta noche tenemos el... nos han confiado este año pues la cena de gala del torneo bomberos-policías de aquí de Padel de Nueva Alcántara y pues nada, aquí estamos esperando como bien te he dicho antes para que lleguen y esperar que salgan súper contentos Bueno, pues va a quedar encantado porque tú vienes de Ceuta vienen de muchas ciudades vienen representando Sí, hay de Algeciras hay de Madrid he visto, yo según he visto un poquito en lo que es el listado de mesas y demás de Almería hay mozos de escuadra del norte también creo que hay algún equipo de... de Galicia creo que también he visto algunos de Huelva, Granada Sí, un poquito, sí Bueno, que te llevas un poquito ¿qué vas a comer los deportistas hoy? Pues le hemos preparado una pequeña entrada a compartir al centro mesa unas ensaladitas con algo de fritura clásica de Alabardero Playa y luego pues para homenajerar un poquito también lo que es el clásico de aquí pues hemos preparado un surtido de dos variantes de nuestra barraca de los arroces hemos hecho una fideuá de pescado y marisco acompañada con una paella negra con pulpito y calamar con su alioli también ¿Y eso lo hacéis vosotros? Vamos, lo hacéis que lo bordáis Sí, y luego terminamos con un postrecito de chocolate blanco esperamos que lo recibimos ahora con el cóster aquí en la zona de piscina y esperar que todos salgan contentos y felicitar a los campeones y a todos los participantes también del torneo Bueno, gracias Miguel ya vendremos otro día para hacer alguna receta gastronómica ya para esta temporada ya de otoño que apetece ya hacer otro platito Cuando gustéis, siempre vaya a ser bienvenido Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Javier San Antonio, que bueno, que se va para Madrid el premio de aquí, este torneo celebrado en San Pedro de Alcántara ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues como siempre, un año más un placer venir a jugar este torneo por toda la gente que viene a jugar que ya somos familia más que rivales, somos familia y bueno, hay que ayudar a que este torneo se siga celebrando con esta fuerza y con estas ganas que le ponen todos los equipos y sobre todo por Torrijco que es un crack organizando esto y bueno, este año con la gran suerte de que hemos ganado y bueno, ya lo ganamos en otra ocasión y un placer un placer y una alegría pues inmensa, claro Bueno, entonces si no dejáis nada por aquí todos los años lo lleva ya No, hemos llevado un par de años pero este año en especial nos hemos llevado también tenemos el equipo B bueno, el C el año que viene será el B que ha jugado en segunda y también la ha ganado y es un placer porque hemos hecho doblete, claro o sea, es un placer Muchísimas gracias ¿No lo fue nada? Muchas gracias a vosotros y a todos vosotros Muchas gracias Bueno, pues hablamos con Marqué que también es muy contento y ya tenemos tu gara satisfacción porque has ganado el B El B, el B Otra vez Madrid ha interpuesto su jerarquía en el pádel aquí en Marbella Ya era hora de que hiciéramos doblete en la primera edición del Padel Fire Cops y somos los mejores no hay que amaje de decir Bueno, este año se ha incorporado también la categoría femenina ¿Cómo has visto también? Guapísimas, muy guapas todas Las hemos visto no sabemos cómo han quedado pero muy bien, muy bien Ya era hora también Ya era hora Que un toque femenino Felicidades Gracias, gracias Bueno, por supuesto tenemos que hablar con el jefe también de la policía local organizador por todo han trabajado muchísimo para que esto un año más sea posible y con el éxito que ellos llevan bueno, pues ya con este recorrido que todos están encantados ¿no? Es bonito vivir esta fiesta aunque nosotros no hemos participado pero ahora estamos participando de ver esas caras de la alegría ¿no? ¿Cómo se consigue todo esto? Pues a base de mucho trabajo y sacrificio que hay que sacar tiempo de donde no lo hay pero cuando ya ves la satisfacción de los participantes pues merece la pena Bueno, vamos a hablar con el jefe también porque bueno, es importante que esta noche está aquí también en representación a todos ¿no? Los que han participado y entregar también algún premio que otro ¿cómo ha visto esta edición? La verdad que la competición ha estado con un nivel muy alto y bueno, ya se ha visto ¿no? Los compañeros de Madrid que son los que se han llevado el premio el campeonato y realmente estos actos lo que sirven es para unir y para relacionarnos con el resto de compañeros de todo el país porque como bien sabéis hay 250 participantes vienen fuerzas y cuerpos de seguridad de toda España igual que bomberos y aprovechamos estos momentos para eso para conocernos para relacionarnos y para echar momentos con los familiares y los amigos Bueno, ¿cómo se aportó el equipo de Marbella? A ver, ¿cómo ha visto? Bien, bien la verdad que llevamos mucho tiempo sin renovar el equipo y se ha mantenido la categoría en primera nos han eliminado en cuarto de final y el de segunda pues también se ha mantenido ha hecho un tercer puesto a nivel nacional ¿Para el próximo año? Esto le toca a él La verdad es que ahora me hace falta unos días de descanso de relajo porque ahora mismo no tenemos estamos agotados agotados tres días agotadores y ya a partir de enero del 2018 pensaremos ya si hacemos la decimosegunda edición Muchísimas gracias de verdad enhorabuena una vez más Gracias a vosotros Buenas noches